chica 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 sube lo no puede ser cierto una de las mejores funciones de iOS 14 ahora mismo con FaceTime es de que podemos activar la cancelación de ruido para lo que es mejorar la llamada aquí vamos a pasar a la conversación pero con el micrófono estándar esto es lo normal ya ahora están escuchando FaceTime y es lo normal yo voy a encender esto para que ustedes escuchen el ruido como es yo estoy hablando así con ustedes y yo estoy dando de aquí haciendo el pato y tenemos más ruido aquí aquí casi no hay mucho ruido pero bueno ahí ustedes están yo voy a mantener así mejor ahí ustedes están escuchando el ruido de FaceTime con esta máquina bien ruidoso verdad tú casi aunque FaceTime tiene muy buena cancelación de ruido yo voy a activar lo nuevo aquí mismo escuche ahora está con el cancelamiento está encendido todavía yo sé que tal vez usted crea que no pero está encendido durante todo el vídeo yo lo voy a dejar así encendido y ahí usted puede darse cuenta yo voy aquí limpiando un poquito me voy a alejar porque estamos usando el micrófono de de la llamada de la llamada de FaceTime y yo puedo venir aquí ahora lo voy a cambiar a un modo aislamiento no a un modo que va a escuchar todo ahora usted va a escuchar todo vamos a ver qué tal se escucha exagerado de parte de Apple ahí esto lo que yo estoy haciendo ahora vengan a ver para que vean que está encendido este es el sonido de ambiente lo único que Apple le quitó le cambió el nombre le puso como que White Spectrum pero es el mismo sonido de ambiente no mire que esto se me descargó ay Dios mío la felicidad del pobre con el modo White Spectrum ahí White Spectrum señores lo voy a dejar encendido mira está encendido voy a hacer el cambio aislamiento de voz sigue encendido aunque usted no crea sigue encendido mira sigue encendido ustedes están viendo y no se escucha nada sigue encendido si Apple señores desarrolló esto ninguna otra aplicación de comunicación tiene esto señores vamos a ver el cambio White Spectrum ahí ustedes están escuchando la verdadera diferencia mi gente que si es verdad lo que Apple está haciendo esta cancelación de ruido si es verdad como Apple la promocionó si es verdad que esta cancelación de ruido funciona de esta manera si este experimento que yo estoy haciendo es así realmente esto va a cambiar el mundo como lo conocemos así los dejo esto ha sido todo por este video si les gustó como siempre una manito arriba Dios mío mi sobrino con la cámara Marcianotec cierra sección con la cámara con la cámara Gracias por ver el video.